tamari yo quería jugar a tiny y si me dejas mi rey srp ya me mira me mira lo que hago pmi al mango causa pmi al mango hermano pero vas a ver la migra y más berraca va a ser la media más berraca del rango la gente que dice que no se puede con super 3 doritos después con toda la rata adentro papu yo le subo tercera mano el estirón me ayudaba si la gente a veces habla pero así así dice ya está todo muerto hoy por qué no me ayudas dicen por qué no me ayudas ahora tú te pareces al ayam xd el papi fue mano estás insultando o lobo de mbm se muere el gordo se muere el gordo chica chica tengo feir y fire y mano yo soy el lion tío yo soy el lion weah yo les dije no maiden berraca weah luigi hernandes envío 50 estrellas tres doritos después muerto es un broma suerte en tu rang Pero mano, ¿le estoy dejando fría a mi life steal o no? Su cuerpito tirado de Lion Dale dale, matalo, matalo Bien, bien, bien Buena rotación, buena rotación, matamos a 2 ¿Que el techo en nivel 5 le saliera a tu life stealer? ¡Vamos! ¡Ah, sí, no hay excusas, Carlos! ¡Guere, guere, guere! ¡Ay! Me comió ¡Cristian Suárez envió 50 estrellas! ¿Mi Führer ya llegue? ¿Qué hace su porteando? Besos en el siempre sucio X de suerte La gente está loca, tío ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Cinco arriba? Dame mi necro, decían Ahí estoy farmeando porque no hay mucho que hacer en otras líneas No tiene que saber, ah Césped, ¿por qué te gusta matar a la Crystal Maiden? ¿Por qué? Si la pobre Crystal Maiden solo es un creep en este juego Estás farmeándote un creeper, man Es el típico spot de Teches, ¿no? Es el típico spot de Teches, acá Lo maten Tiene a Atos Bien, bien, bien jugado, bien jugado Creo que acá tienen las minas Ya bien, bien, acá mi primer kill, mi primer kill. Buenazo, buenazo. El Ursa también llegó, güey. Voy a botear creo aquí. Vamos, vamos, vamos. Ya era, güey. Oh, mira como me fobusearon, usaron todo en mi Ya, usaron todo en mi Sumar este Anderloro Ya tenis su linea free y todo Se pone como nena en el volo Here I come Si esta bien Forzaf, ya la veis, esta bien Puede ser ah, hable Buena, 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 no tiene minas, no tiene minas, no tiene minas, te procedo, te procedo Mira, 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 mira Y nos metieron todo Puta, estas buenas son muy patosas Ahí se entra, ahí se entra Esta madre Baiteadazos El techo es Oh O si te metes al gordo, te porteo Y el negro luego va, habla, habla Nice, nice, tu, tu, tu eres Cuidado, 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 cuidado Tu tu top time está under la caja Eh, si lo tapo, si lo tapo, si lo tapo ¡No, ven! No es así, que causa Dos fuerza per mano, dos fuerza No se me luz, OE, para hacer un arco, un PX, soy el E-Bot. Madre, todo me meten a mí, oh. Me acaban de meter finger todo, ah. Puede ser una buena mecha para estos tíos, puede ser, puede ser. Genter Díaz envió 500 estrellas. Buenas noches, mi comandante. Tiene que hacer su pago a la tierra, XD. Más pago a la tierra, mano. Métela, métela, métela. Está bien, 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 bien. Si lo hacemos, si lo hacemos. Acá comienzan los combats, sí, oh. Acá comienzan los combats, acá comienzan los combats. Ahí está, P, meterle finger a la Maiden, pecaos. Ahí está, ahí está, meterle finger a la Maiden, primo. ¡Hala, mierda! Tiene esta primera, papi. Tiene el de atrás, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bien, 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 bien. Gerson Vargas ha servido 50 estrellas. La esperanza es la última que se pierde. No tienen minas, no tienen minas. Al voy, ya voy. Lo congelé, congelé. Ven, 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 ven. Madre. Madre. O sea, porque la Maiden está muerta, van a entrar a Jager a un tío. De atrás no va, que te carguen tu rage, que te carguen tu rage. No hay nada Ursa, 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 tiene queso Luthier muere Wait spirit, lo cogelo, lo cogelo Bien, 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 bien No tengo, no tengo, alguien? Atos Tiene DD, tiene DD, cuidado Un toque atrás, un toque atrás está con DD Tiene, 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 tiene Tengo, tengo, tengo Ya no tiene nada Ya no tiene nada, el Ursa Ya no tiene nada Tiene 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 nada Necro, curate, curate, atrás, atrás Coo Tiene Tiene un minuto Ahí tengo, ahí tengo Oh my god Corre camita, me voy a ver Chapejame, chapejame Porcelo, porcelo, porcelo y empuja, porcelo y empuja Porcelo y empuja Y ya está Tengo mucho cuando tengo mucho. Cuidado con las minas. No puedo cancelar. ¿Qué es ese necro? ¿Está viendo que las minas están viniendo, Kausa? Kausa. Me haces, me haces perder mi, esto es guerra, ¿no? Me haces choper de mi, esto es guerra, o me ha choper de mi Nicola.